¡Suscríbete al canal! Este es Robin Le enseñaré una lección a este mocoso O el mocoso me la enseñará a mí Espero no tener un hijo como tú Yo fui el hijo perfecto Batman no era apto de ser mi madre ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡ufen por favor! ¡Eres él! ¿Qué es eso? Nice win con chance Ya Nice win Es el hijo de Batman Pero de hecho en la historia hubo varios Hay los hijos de ahí Bueno, no hijos, no, varios todos Es lo que me quedo, sabe, de perfecto Espero que en algún momento, en algún momento me deshacen con la vida de los niños Te voy a limpiar Bien, ganamos, 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 necesitamos ya con ya Nice win Wonder Woman está afuera, entreteniendo a lo que queda de los guardias. Si no fue ella, ¿quién te dejó salir? Yo. ¿Quién es eso? 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 ¿Y por qué esa mazmorra? Lo siento, llegué unas décadas tarde. Tú y yo dejamos Kripton al mismo tiempo, pero la explosión desvió mi nave. La desvió mucho. No has envejecido nada. Es el hiper sueño. Mientras tú crecías, yo estaba congelada. Nunca querí volver a ver familia. Alguien con mis ojos. De mi sangre. Tú conociste a mis padres. Te amaba mucho, Cal. Tayana necesita ayuda. Cyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más, entonces será. Luces fuera. No quiero dejarte. Aquí estaré. ¡Ella está sobre tu nivel! No está fuera de nuestra liga. ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos. Vamos. Batman cuenta con nosotros. ¿Qué vas a poder tener esto? Debo darle crédito a Palmer. La criptografía de su gente es genial. Pero podré descifrarla. Ay, pues le descifrarla. Tiro el primero. Tiro el primero. Y lo dejó noqueado. Y lo dejó noqueado. Y lo dejó de la voz fea. ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? École... Esos son los hombres más fuertes... ...Batman... Esos son los de fudear bajas... ¡Los generadores del sol rojo! ¡Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere! Acabo la hora del aficionado, novatos Me acomode más con... Creo que puedo con ello No sé, dale, me hubiera gustado pelear con Cyborg, pero... ¡Lindo cañón! ¿Te gusta el Nioh? Deja de jugar, Nioh ¿Si sabes cómo usar eso? La neta no... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... No sé... Ya no tengo que llevarme a pegar Más buen tómbale Yo vuelo, no sigo dos ahí Ay cabrón Ah, yo tengo la ventaja también de ahí Ay cabrón, si no me apetece que no se compran en mi casa Ya lo ganamos Es que ya lo ganamos, ya no me llamanes wey Ahí te va, a los vientos Eliminado, Cypher Si quieres consejos, solo dime Y ya activamos la defensa de todo Reignac es demasiado para Batman, soy su única oportunidad Esta es la cosa Superman, Batman nos pidió ayuda No nos reclutó, no firmamos un juramento de lealtad ni nos amenazó No llegaría tan lejos, por eso fallará ¡Alejense de él! ¡Alejense de él! Kryptoniana, eh El profesor sabrá aliviarlo ¡Nunca que me ha pasado! ¡Kryptonitas! Son... Igual de malos Como dijeron Botherwoman y Blanca Ríndete y todo terminará Los Kryptonianos no nos rendimos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, no Necesitamos la ayuda de Kal No sabes lo que puede hacer Brainiac No, pero sé lo que puede hacer Superman A ver Eso fue lo mal Quiero tomar el laих ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es tu cierto, mujer! ¡Pero! ¡Sí, lo vi, sí, lo vi muy bien! No hay más contacto Ah, como que no se lleve nada a hacer de nada No hay más contacto Me está ganando, me está ganando Me está ganando, me está ganando Me está ganando, me está ganando Se va a decidir hasta el final sin el final Por aquí Muy mal momento Muy mal ataque No, ya lo perdí Ya lo perdí Ah Esto está cañón, esta vieja se puso Es que pierdo el combo que ya tenía Lo pierdo completamente Ya lo había dominado ¿Qué pasa? ¡Liberaremos a Kalel! ¡Les guste o no! Entonces ahí es la bronca ¡Cambiemos de compañero! Necesitamos la ayuda de Kal No sabes lo que puede hacer Brainiac No, pero sé lo que puede hacer Superman ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya conecto! ¡Vaya conecto! Oh, oh, oh Muy bien, muy bien Es que se me ayudan los actores Ay, mujer Es un momento de juego, muy bien Buenas noches Voy a bajar la mayor parte de los cambios de silencio Y ahí está También perteneces aquí ¿Qué te dije? Tenemos estilo El profesor y yo encerramos a Wonder Woman Bajo tres metros de acero No parece ser, ¿verdad? Peleaste con valor Pero la batalla terminó ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura Tal vez podamos controlarlo Pero... Tienes razón No hay otra opción ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¿Lanzarás una bomba nuclear? Es la única forma ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¡O tendrán algo mucho peor que una quemadura! ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? ¡Salario! ¡La tienda! ¡Eh! ¡Ah! 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 5.3 ¿Tú quién eres? ¡La prima sobreprotectora de Superman! Guardas muchos secretos Pero no soportas que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce Tienes razón, Diana No puedo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás Voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita Ahora lejos Se me agradó, muchachos Pues bueno, yo me despido Con esta nueva revelación de Batman Y hasta Brainiac Hay primero de los dedos Yo me despido En esto que es Gamermex Y nos vemos hasta la próxima A ver si lo tenía planeado Brainiac Vamos a ver si es verdad Después de seguirnos en el canal ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kalel está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kalel está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación De todas las naves de Brainiac Están atacando Las ciudades principales De cada continente Hay vetas en las afueras De cada ciudad Se abren paso Hacia el centro Desde los suburbios Déjanos solos Escucha, Batman Sobre la prisión Nosotros Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades Antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar Las comunicaciones Primero Cyborg Reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema, Victor Lo vamos a dejar hasta aquí Chavos Yo me despido Hasta la próxima Buenos días, buenas tardes Y buenas noches En esto que es Kara vio en persona Como Brainiac Destruyó Kripton Chavos 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 Chavos